El poder de que las maras ejercen sobre el país, ellos están en todas partes. Ellos controlan las escuelas, los negocios. El nivel de violencia que ejercen sobre el país muchas veces se normaliza y forma parte de la vida y es como una supervivencia. Cuando esa violencia llega hacia ti es cuando toda la normalidad o con lo que has logrado vivir cambia, porque ya no confiamos, ya no se confía en nadie, ya no cree que existe un poco de bondad en las personas. Las maras son organizaciones criminales que controlan territorios y poblaciones con la violencia, principalmente el Triángulo Norte que es llamado Honduras, Guatemala y El Salvador. Aplican la violencia a través de extorsiones, torturas, violaciones, asesinatos e intimidación a la población. Las víctimas de maras huyen a otros países porque en su propio país no pueden tener la protección que necesitan para vivir su vida. Luego, después del asesinato de mi prima, nos vimos obligados a huir. Pues estábamos, éramos el punto de mira de ellos porque sabíamos quiénes habían sido, incluso ellos fueron al velatorio a observar quiénes sabían, quiénes estaban, tienen controlado todo. Entonces, tuvimos la necesidad de buscar opciones alternativas para poder seguir con vida y poder disfrutar de nuestro bebé. Entonces, ya teníamos nuestra vida prácticamente hecha y traernos todo en un par de maletas toda tu vida y no saber qué te espera en otro país es lo más difícil. En El Salvador, Guatemala y Honduras en 2014 hubo alrededor de 100 solicitudes de asilo, mientras que en 2017 ha habido más de 2.000 solicitudes de asilo. En los últimos cuatro años, en España, tan solo se ha concedido protección internacional a 25 personas perseguidas por las maras. La acción contra las maras está englobada dentro de la campaña estatal de guerra no encontrada de la ONG de CEAR. La acción del pasado 15 de diciembre estaba organizada dentro del Día de los Derechos Humanos, impulsada por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Que consistió en un laberinto que permitía mostrar a los asistentes toda esa situación que se vive en Centroamérica con relación a las maras. Había varios habitáculos y la persona, el participante, el asistente podía ir recurriendo todo ese proceso y teniendo una visión integral de toda la significación y también de toda la afectación que sufrían las personas víctimas de maras. El desarrollo de la actividad con las personas voluntarias y refugiadas me ha aportado como un espacio de conocimiento y sobre todo de compartir, no solo a la hora de montar toda la actividad sino el hecho de poder estar con ellos y escuchándoles, conociendo a sus familiares, a sus hijos, todas sus vivencias. Simplemente el día a día montar muñecos o coser o pintar o echarte unas risas con ellos al final, el día a día te ayuda mucho más a comprender su situación. Para mí participar en la acción contra las maras me ha ayudado mucho y he agradecido el compartir experiencias, sobre todo de parte de los refugiados, y testimonios que eran un verdadero regalo. El poder estar con ellos, el trabajar codo con codo. Y ya España nos ha dado la oportunidad de respirar un aire de libertad sin miedo aquí, sin ser perseguidos, pero con nuevos retos. Te encuentras con nuevos retos como búsqueda de empleo, vivienda. Lo más importante es que fue un proceso participativo donde las personas víctimas de Mara pudieron expresar sus vivencias, su experiencia, y ese es un proceso que es sanador en sí mismo, porque permite el empoderamiento de estas personas, permite que vayan superando esa situación tan dolorosa por la que han vivido. Esa sensación de que no hay salida, que hay muchas personas que están totalmente atrapadas en esa situación. Me parece que es una campaña que interpela mucho a la gente de la Unión Europea en este caso, y para que se dé cuenta de una realidad que él no vive desde el momento en el que te enseñan cómo es tu infancia y cómo es la infancia de los niños de Centroamérica. Impactante, muy fuerte, muy fuerte todo lo que pasa por allá y que no nos damos cuenta desde aquí. El encajonamiento de asfixia que tienen que sufrir estas personas que viven cotidianamente todo el tema de las maras, ese encajonamiento de no poder moverse, de no poder vivir una vida en libertad, sino que están ahí muy limitadas. Y yo creo que esa sensación en la gente lo da, claro. Como voluntaria, creo que un elemento importante en nuestro papel, el papel que tenemos que jugar es la denuncia de las causas de esa migración forzada de la que hemos hablado. Y las maras, pues, es una de esas causas, ¿no? El mensaje que yo le lanzo a toda la sociedad sería que hay que ponerse en los zapatos de los demás y conocer historias para poder hablar de algo que no sabes. Y todo es ayudar, siempre es ayudar y tener valores. Creo que es importante que personas voluntarias participemos en este tipo de acciones para concienciar a la sociedad, para que nuestros círculos sean conscientes de esta problemática. Esta acción ha sido como eso, ¿no? Aportar para poder decir, esto está pasando, hay que terminarlo, hay que pararlo, hay que controlarlo para que no se expanda más. Entonces, me han ayudado, en parte, para poder hablar por quienes no pueden, porque les han quitado la vida, como en el caso de mi prima, por los que no pueden porque son amenazados y viven con miedo. Mientras no se escuchen las voces de las víctimas, nunca se va a hacer nada y eso va a seguir. Y seguir, y seguir creciendo. Y es un momento de que haya un ya basta y coger valor para poder pararlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!